bienvenidos amigos a su programa nuevo el salvador ahora vamos a mostrarles unas palabras que dijo el ex candidato presidencial robert kennedy jr hablando sobre la lo que destaca el presidente Nayib Bukele en el salvador lo que se está destacando en el salvador en cuanto a la economía al bitcoin y todo lo que ha sucedido en el país él daba o decía unas cosas muy importantes que vamos a tomar en cuenta en este vídeo así que bienvenidos de le like a este vídeo compártalo si es posible y vayamos al vídeo que tenemos en este momento vea esto y dice que es el único país con bitcoin escúchelo como usted pudo ver amigos y amigas el señor kennedy diciendo que deberían tomar eeuu el ejemplo debería de aprender del presidente Bukele de lo que ha hecho con sus medidas en cuanto al bitcoin y dice él no solamente menciona el bitcoin porque mencionó que ayudó a impulsar la economía y también a reducir la delincuencia el presidente Bukele es lo que está haciendo tratando de impulsar la economía y ha reducido la violencia o la delincuencia en el país algo muy destacado en muchas partes del mundo dígame usted amigo y amiga que me ve cuando usted iba a escuchar a un político de eeuu hablar bien de un político salvadoreño como en este caso el presidente Bukele dígame si sucedía eso en los gobiernos de sánchez serén o de mauricio funes que tanto se jactan que hicieron tanto por el salvador pero ninguno de ellos ni siquiera en los gobiernos de arena un presidente había sido tan nombrado por políticos en eeuu y teniendo en este sentido quizás solamente eran nombrados porque eran vendidos para los beneficios de eeuu en ese tiempo pero hoy el presidente Bukele no quiere eso sino lo que quiere es seamos aliados seamos aliados con eeuu no quiero que sólo me den seamos aliados porque queremos trabajar juntos con ustedes eso es lo más importante en el gobierno pero en este caso el señor kennedy de hecho ex ex el ex candidato presidencial de eeuu también anuncia la retirada de su de su candidatura por el apoyo que le está dando nada más y nada menos que a donald trump vamos a ver qué fue lo que dijo y qué fue cómo lo presentó el señor donald trump al señor kennedy va veamos vamos a quitarle el audio disculpe porque tiene música y podría molestarnos ahí está la entrada del señor kennedy en apoyo a donald trump ahí como puede ver y ahí ya comienza a dar un discurso donald trump sobre sobre lo que ellos creen o lo que quiere hacer en eeuu y el apoyo pues que está buscando en este sentido en arizona que fue donde realizó este este evento más adelante le da la oportunidad al señor kennedy para hablar como usted lo está viendo en este momento como usted ve él está diciendo que bueno ahí que él estuvo apoyando estar contra la corrupción y toda la cuestión en eeuu él al parecer lleva la misma agenda de donald trump aunque su retirada da a entender bastante al punto de decir que el señor el señor kennedy pues no tenía la posibilidad de llegar a un gobierno lógicamente no tenía la posibilidad pelear contra donald trump y contra kamala pues no le iba a funcionar y de hecho se unió mejor al que estaba mejor siguiendo los lineamientos de su visión en este caso el señor donald trump así que esta es la unión que tuvieron ellos dos y donde al parecer continuarán peleando por los beneficios de los americanos ahí está ahí está amigos usted pudo ver eso fue lo que sucedió con donald trump y la unión con señor kennedy que ha reconocido que el presidente bukele tiene muy buenas políticas eso es lo más importante amigos y amigas tener no solamente aliados no solamente amigos sino aliados en este sentido y no gente que venga solamente a querer imponer algo a un país porque eso es lo que hacían antes eso es lo que permitían los partidos anteriores de nuestro país es lo que permitían que nos vieran como patio trasero pero nunca dijeron nadie el presidente naiv bukele tuvo el valor y el coraje de decir no somos patio trasero de nadie queremos trabajar con ustedes queremos ser sus amigos pero no queremos ser nada más que nos vengan a tratar de esa manera ahí está es la forma correcta como se les habla ahora el presidente bukele en otras noticias ha mencionado algo muy interesante que en los últimos días se ha dado a conocer en cuanto a la política no solamente lo hizo en inglés en este sentido porque quería mandar un mensaje no solamente a los salvadoreños sino también en el exterior como usted puede ver él puso algo en inglés que ya lo vamos a traducir no para que solamente lo viéramos en el salvador lo puso para que lo viéramos afuera también ya que esto da a entender algo importante veamos qué fue lo que dijo dice el salvador no es el país más seguro del hemisferio dice occidental sino que también no sólo es el país más seguro del hemisferio occidental sino que también garantizamos a usted no será arrestado escuche bien esto es bien importante censurado y ni le confiscarán sus bienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión y no hay impuesto predial aquí el presidente bukele mandando un mensaje bien claro para los que pensaban o los extranjeros que pensaban que en el salvador por tener o estar en régimen de excepción podrían ser encarcelados de un momento a otro sólo por emitir una su derecho a la libertad de expresión eso es lo que más hay en el país amigos y amigas el derecho a la libertad de expresión y no va a ser censurado ni va a ser arrestado con sólo ejercer o por sólo ejercer ese derecho lo que sucede en países como en Venezuela que por el hecho de ejercer su opinión en ese país pues mucha gente ha sido arrestada y eso los hemos dado cuenta en los últimos días en la cuestión en Venezuela cómo gente ha sido arrestada por hablar en contra del gobierno de Nicolás Maduro pues en este sentido el presidente bukele le da seguridad a los inversores también extranjeros a decirles ok vengan ustedes no les vamos a confiscar sus bienes sólo porque ejercen su derecho de libertad de expresión de hecho le manda un mensaje que no va a haber impuesto predial ahí muy claramente el presidente bukele explicando que no va a haber impuesto predial a las personas que vengan al país qué es el impuesto predial bueno aquí se lo muestro vamos a ver aquí está para que usted vea qué es el impuesto predial para los que no conocen sobre este tema quiero solamente mostrarles porque aquí hay que ser completo sólo explicarles qué es el impuesto predial y menciona el presidente bueno esto fue lo que mencionó el presidente dijo el impuesto mejor dicho el impuesto predial es un tributo de periodicidad anual periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos vean el presidente bukele está asegurando prácticamente que no le va a poner impuesto a los a los predios urbanos y rústicos prácticamente para efectos del impuesto se considera predios a los terrenos incluyendo a los terrenos ganados al mar a los ríos y otros espejos del agua así como edificaciones e instalaciones fijas permanentes que constituyan parte integrante de dichos predios que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación bueno interesante dice es la competente en la recaudación de administración fiscal quienes pagan el impuesto predial esto es lo que es interesante en caso de transferir el predio el comprador sumirá toda persona que compre un terreno en el salvador supuestamente si no corríjame usted no paga impuesto predial o mejor dicho toda aquella persona extranjera que venga de hecho el presidente lo mencionó aquí no hay impuesto predial entonces bien importante amigos que comprendamos que el salvador es un país libre de expresión toda aquella persona que quiera llegar al salvador no tenga miedo ni deje que le meta miedo de que aquí en el salvador o mejor dicho allá en el salvador que yo no estoy allá ahorita le van a confiscar sus bienes jamás va a suceder eso lo ha dicho muy claramente el presidente Bukele y solamente por dar su punto de vista su expresión por darla a conocer tampoco va a ser va a ser digamos cancelado o arrestado en este sentido porque cada vez arrestado no va a ser censurado por utilizar su libertad de expresión eso es lo que les garantiza el presidente Nayib Bukele a todos los que vengan al salvador a vivir ya sea o a invertir al país este es un llamado a los inversores también y eso podría ayudar a que en el salvador pues los inversores pierdan el miedo y crean que hay seguridad jurídica en nuestro país el salvador y gracias a todos ustedes que me vieron ya sabe dele like comparte este video usted sabe que nosotros también monetizamos para los que piensan que no si monetizamos así que dele like comparta ayúdenos con eso usted nos ayuda también a que cuando usted le da like este video sea expandido a más personas bendiciones gracias nos vemos a la próxima en estas pequeñas emisiones que traemos a cada uno de ustedes de noticias de nuestro país bendiciones saludos gracias 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 por ver el video.